¡Somos el Club de Leones! Bienvenidos, somos el Club de Leones. El día de hoy estamos en este programa de lectura, reunidos con los integrantes y demás personas que apoyaron este trabajo. Nuestro círculo de lectura participa en la iniciada lectura de leer es iniciativa. Este círculo se llama Cruz de Leones. Está integrado por Marcela, Brenda, Joana, Fátima, Jessica, Isana, Juan Manuel y Sebastián. El día de hoy estamos en este programa de lectura, ahí quedaron menos círculos de lectores y el reto es mayor porque estamos realizando además un proyecto. Este proyecto se llama Leones y traviesos leyendo en manzanillas. Invitamos a los niños del jardín de Iracalos, de esta escuela y a los mamás también. Hoy hacemos el último evento, estamos en el fenómeno de lectura, en donde ustedes podrán ver todos los libros que tenemos. Y vean, y vean al decir que hayan venido completo. Este título lo vamos a ir poniendo en la red para ir midiendo. Nuestro proyecto arte y el título lo hemos visto que cada vez más niños se acercan a leer o se llevan a casa a libros que más les agradan. Papá, después de que lean algún libro que les llame la atención, colóquenlo en la fila y veremos si alcanzamos el kilómetro de lectura. Uno, dos, tres, comenzamos. ¡Comenzamos! 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 La Tierra que es un señor que dice que la Tierra vuelve a ser fértil y se le pone de brisa, de ciércol, de vaca, de caballo, vuelve a ser fértil. Pues como estas cosas sabes, a ti no sabes, pero aquí pues sé y ya saben. La Tierra ¿Alguien va? ¿Alguien va a ser fértil? La Tierra 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 La Tierra